Esto me quiebra, mami Ya no me queda nada, mi vida ya no existe Desde que tú te fuiste corazón En mí todo ha cambiado, ya yo no soy el mismo Dime por qué lo hiciste corazón Es que tu amor a mí me devora Por eso tanto lo siento ahora De mi conciencia lo llevo ahora, perdóname Nunca en mi vida yo había sentido Esa pasión tan demoledora Que en mi canción yo te grito ahora, por favor ven Ay ven, ay ven Que yo no quiero perderte amiga Me siento bien cuando estoy contigo Ay ven, ay ven Olvidarte yo no he podido Yo solo quiero volver contigo Y la memoria ya la he perdido No sé qué hacer ni conmigo mismo No es tan fácil perderte ahora, vuelve conmigo Vivo pensando cada momento Las cosas que hacíamos siempre Cuando menos hacíamos el amor